Sí, realmente llegamos a esta altura del año y decimos, bueno, está agotada toda la creatividad y no. En el set nunca está agotada la creatividad y el protagonismo. Entonces hicimos una propuesta maravillosa que tiene que ver con decorar cada ingreso, o sea, cada ingreso de la institución. Es decir, el ingreso del futuro hogar, el ingreso de la pileta, el ingreso administrativo, el ingreso principal del centro de vía y el ingreso del centro de rehabilitación. La idea es que tanto los concurrentes como los profesionales se juntaron y con un reglamento de por medio donde de alguna manera se medía la modalidad de trabajo que consistió fundamentalmente en utilizar material reciclado, ser creativo, mantener el espíritu navideño, ser innovador, ser creativo. Todos estos, digamos, estos calificativos fueron tenidos en cuenta para la construcción de cada deco, de cada deco de cada lugar. Bien, perfecto. Y ahora ya están deliberando los jueces, ¿no? Contanos quiénes son parte del jurado. Bueno, en principio quiero agradecer enormemente a cuatro grandes personas de San Carlos que se han tomado el tiempo de venirse aquí al set a compartir con nuestros concurrentes y de alguna manera emitir su voto en cuanto a los indicadores que ya mencioné. Los profesionales que nos acompañaron esta mañana son la arquitecta Marina Bassi, una arquitecta de nuestra ciudad con una trayectoria profesional reconocida por nuestra comunidad, el señor Oscar Tocelo que es propietario de una empresa de decoración de eventos que también es un sabedor en todo esto. También hemos convocado, no puedo decir más que la negrita Benicelo porque así la conocemos, la negrita que durante toda su vida en todo lo que es manual, arte y artesanías es una experta y la arquitecta Gabriela Vesco. Qué bueno, la Gabi Vesco también más allá de su carrera profesional, ella desde lo humano siempre está vinculada en la institución y bueno, es un ser que también ha aportado su voto. En el concurso va a haber cinco premios, en realidad son cinco entradas del set y va a haber cinco premios. ¿Por qué? Porque creemos que hay muchísimas cosas por tener en cuenta. En este momento se encuentra reunido ese jurado para dilucidar, a ver cómo va a distribuir. ¿En qué va a consistir el premio? Bueno, es realmente un premio muy austero, sabemos que es imposible hoy hacer los megapremios, pero bueno, es una orden de compra de 5.000 pesos que cada sala la va a destinar para comprar algo que le sirva para compartir en grupo. Bien, es un regalo simbólico, pero la importancia, digo, de la interacción, ¿no? De que los chicos sean parte de esto. Por supuesto, y también yo quiero volver a recordar que el set está transitando y terminando el año de sus 25 años y no menor que hicimos que todos los estamentos estuviéramos impregnados del espíritu navideño. Así que también van a encontrar en nuestra institución el armado de nuestro arbolito, que es el arbolito que está sobre la calle Tomás Lugar y bien cerquita de la pileta. Ese arbolito fueron convocadas todas las familias de la institución para confeccionar su adorno reciclado, que nadie gaste, que nadie tenga el compromiso de tener que gastar nada, sino que utilizando materiales reciclados, un maravilloso grupo de mamás han venido y han armado el arbolito. Este grupo de mamás, que yo la llamo las mamás premium, que son también por su disponibilidad de tiempo, porque a veces también tiene que ver la disponibilidad de tiempo y la cercanía. Nosotros tenemos muchos pacientes que son de familias de afuera y no pueden llegar hasta el set. Este grupo de mamás también se ha puesto al hombro la organización de nuestra despedida, que se va a llevar a cabo este viernes 15. Este viernes 15, que también con mucha creatividad vamos a compartir una noche con un verdadero espíritu navideño, con un verdadero espíritu festivo y con un verdadero espíritu de amor. Bien. Que eso es un poquito. Y justamente en este acto ya de fin de año, ¿es un mensaje para todos aquellos por fin de año? Mira, el mejor mensaje que yo desde mi lugar puedo dar, que es un poco algo personal y absolutamente válido, es realmente breguemos cada uno por nuestro bienestar. Bien. Este bienestar más allá de lo económico, más allá de todas las cosas que no están a nuestro alcance, poder manejarlas. Bien. Definitivamente estamos en un momento difícil, pero creo que volver a lo que cada uno tenemos y a esas cosas que nos hacen bien, va a ser lo único que nos va a permitir poder ser felices y de alguna manera también, sin tantas cosas, poder disfrutar de la vida, que es algo maravilloso. Muchas gracias. Gracias.